Bienvenidos amables suscriptores a su canal favorito de farándula y noticias. Hace unas horas, se rompe el silencio por la difícil situación del famoso cantante. Madre no hay más quina, ya lo dice la canción. Y cuando de defender a su cachorro se trata, lo hacen con todo. En estos momentos tan importantes en la salud y recuperación de Chino Miranda, su madre Alcira ha roto el silencio para intervenir. Yo ha hecho con el cariño más grande de todos, el de una progenitora. A través de sus redes sociales, la mujer ha revelado cómo está su hijo y pedido oraciones para el venezolano. Una declaración de amor en toda regla. Agradezco a todas las personas que me han escrito preocupadas por la salud de mi hijo Jesús Alberto, él es mi sol y sé que Dios no me lo va a abandonar, comienza su escrito junto a una foto entrañable de madre e hijo. Aprovechó este rincón de Instagram para que se siga pidiendo por él, pues la lucha continúa. Les pido que oren por él, por su recuperación. Ya está decretado que va a salir airoso de ésta, seguirá de la mano de Dios. Mil gracias por su apoyo. Dios los bendiga. Termino. Unas sentidas palabras que tuvieron respuesta de inmediato tanto de su hijo, como de su esposa, Natasha Aros. Amén cielo, vamos para adelante, escribió el artista animado. Asimismo es Mami Alcira, ¿tú sabes si siempre te lo he dicho? Él estará bien. Mente positiva y con mucha fe, añadió Tasi. Con tanto amor y buena energía alrededor es inevitable que Tsi no esté cada vez mejor. Su ímpetu y sus ganas porque así sea son otra de las partes fundamentales del proceso de recuperación. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, tu canal notifanáticos. Y fanáticos.